Oh, de mí Me embrujaste, me embrujaste y toda mi noche oscura de pena habría denunciado Me embrujaste, me embrujaste y un río de copla corrió por mis penas tu amor verdadero Si estaba mi Dios soñando me tendré que despertar Lo que a mí me está pasando no es mentira ni es verdad Que me diste, que me diste casi más cambiado De nieve en hogueras aterro, pasión Notale de mi bella que sin ti no hay pa' mi remisión No estás viendo tal de amarte como loca desde el alma hasta la boca Se me sube el corazón No estás viendo tal de amarte como loca ¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora vamos a poner un poco en el monitor. y 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 underestimate our people because there are you have to create them and you have to get them together so please insist on the government of Rajasthan and LIC to help at least Seher can bring monthly concerts like this from different parts of India and abroad magnificent performance this morning and the last two days also we have seen great artists come from all over the world yesterday I was listening to a lot of them and one realizes that there were a lot of people who didn't including myself who didn't understand the language in which the songs were being sung but I could feel the music inside and I think all of us do that music is not just something where we collect and listen to it but it is something which also creates the kind of linkages between civilisations that we've seen for a very very long time I think the longest running thread in human civilisation that we see which is living thread in human civilisation is frozen and and so therefore I want to congratulate Sanjeev and his team they have done a tremendous job I can just say this that the government of Rajasthan has always in the past continue to support this I also want to thank all the sponsors like the LIC and Hindustan Zinc and many others who are there and others thanks to the people who have I'm sure and and thanks to them